Música Sean bienvenidos una vez más a estos videotutoriales del juego de química me alegria 3 En esta ocasión vamos a realizar el último experimento de la sección titulada Sulfato de cobre, que es el número 86 Vamos a trabajar con la sustancia que obtuvimos en los experimentos anteriores Y que dejamos secar durante un determinado tiempo para que se solidificara Así como ocurrió con los cristales Que si más no recuerdo, se veían en un estado acuoso Y después de un tiempo de dejarlo secar, adquirieron una forma sólida Bueno pues en esta ocasión vamos a verificar que efectivamente la sustancia que obtuvimos Independientemente de que sea cobre, es un carbonato ¿Cómo haremos esto? Porque como ya habíamos visto anteriormente, al calentar esta sustancia libera dióxido de carbono Bueno, pero ¿Cómo podemos cerciorarnos de que efectivamente el gas que se libera es CO2? Porque también hemos visto la manera de identificar este gas en experimentos anteriores Y eso es con el agua de cal Como ustedes recordarán, en la sección dedicada al dióxido de carbono Para poder identificar la existencia de este gas Lo que nosotros hicimos fue hacer reaccionar el CO2 con el agua de cal Si existía el dióxido de carbono en el ambiente Si existía el dióxido de carbono en el ambiente, el agua de cal, perdonen que lo repito varias veces Se ponía de un color muy blanquecino Entonces, en este experimento ¿Cómo vamos a determinar la existencia del CO2? Y cómo vamos a determinar también que este es un carbonato Al calentar esta sustancia A fuerzas tiene que liberar CO2 Y si realmente lo que libere es CO2 El agua de cal se va a volver lechosa Lo que va a indicar que efectivamente es un carbonato Y por el color adquirido Que tiene una tonalidad entre verde y azul Sabemos que es de cobre Por lo tanto, deduciremos que es el carbonato de cobre Ya hay otras maneras más complejas Matemáticas, químicas, experimentales De cómo determinar que efectivamente esta sustancia es carbonato de cobre Pues nosotros con el equipo que contamos Vamos a determinarlo a nuestra manera También en este experimento Vamos a adelantarnos un poco Y vamos a hacer un experimento de la sección dedicada al vidrio Esto es porque necesitamos doblar nuestra varilla de vidrio Al fin van a entender para qué es No crean que nada más es un agitador Sino que nosotros lo estamos agarrando como tal Pero en sí es un tubito delgado Que enseguida les explicaré porque ya que tenemos el tubo Bueno, regresando al tema En la sección titulada Bueno, más bien dedicada al vidrio Consiste en que vamos a trabajar con el vidrio Ya sea doblándolo, cortándolo, haciendo figuras Entre muchas otras cosas Entonces uno de los experimentos de esta sección Es que esta varilla la vamos a doblar Para que forme una L Sin embargo, para hacer este experimento Vamos a necesitar hacer de todos modos esa L Por eso les digo que vamos a adelantarnos unos cuantos experimentos Pero lo vamos a hacer en este mismo Y es que Si ustedes tratan de doblar en forma de L Cualquier vidrio En este caso es otro tubito delgado Sea como sea Lo doblan así Y se siente muy duro Entonces al aplicar una fuerza mayor Lo que va a ocasionar es que se quiebre Y por lo tanto no vamos a poder doblar Nuestro tubito Como nosotros queremos Por eso vamos a hacer este experimento En esta ocasión Ya después lo volveremos a hacer Pero ya ustedes sabrán cómo hacerlo Bueno, en esta ocasión Los materiales que vamos a necesitar Son un poco de agua Las pinzas Nuestra cucharita Lámparas de alcohol Cerillos El carbonato de cobre La pipeta La pipeta Nuestra varilla de vidrio Dos tubos de ensayo También un corcho perforado Si ustedes recordarán Este corcho Lo obtuvimos en el experimento de la Destilación de agua En el manual dice que nosotros Tenemos que perforarlo Pero si ustedes todavía Perforan este Perdón, todavía conservan este corcho Perforado Del experimento De la sección de algunos Efectos de calor En la que destilamos agua Entonces no habrá necesidad De que lo perforen Si sí Lo necesita perforar Ya sea porque se les perdió O se les tiró Pueden regresar a ese experimento Para que vean Como perforamos el corcho Y también un papel También puede ser un trapo Lo que vamos a hacer Es humedecernos Bueno, lo primero que vamos a hacer Va a ser preparado El equipo con el que vamos a trabajar Entonces vamos a doblar Nuestra varilla Lo primero que hacemos Es prender El mechero Y vamos a cortar Dos trozos de papel Los vamos a humedecer Esto es para poder agarrar De una mejor manera La varilla de vidrio Sin que nosotros nos mojemos Perdón, nos quememos Ahora tomamos La varilla En el mando dice Que la vamos a doblar En forma de L Pero mejor vamos a doblarla Por tres partes Para que podamos Trabajar mejor con ella Entonces tomamos De un lado Con el papel húmedo La varilla Y también tomamos En el otro extremo El otro lado Enseguida Lo colocamos al fuego Esta va a empezar A calentarse Y vamos a poder Empezar a doblar Nuestra varilla Observe como La estoy doblando Con mucha facilidad Pero La varilla Debe estar dentro De la llama Después de un tiempo Hemos visto Que nuestra L Se ha formado Ahora Como saber Como doblar La varilla De acuerdo De la posición Que ustedes pongan El tubito De vidrio Doblenlo Del lado contrario A donde está La fuente De calentamiento Esto es Si la varilla La tenemos así Y el fuego Está de la parte De abajo Entonces vamos A doblarla Hacia arriba De esta manera Podemos doblarla Otra manera Para verificar Que está correctamente Doblada Es que Tienen que soplar De un extremo De la varilla Y del otro Si el aire Sale por este extremo Y ustedes Soplan por acá Eso quiere decir Que el aire Si pasa Si no Eso quiere decir Que está bloqueado El doblez Y que tienen Que volver a hacerlo Ya que lo que Vamos a necesitar Es que El gas Circule Por el interior De nuestro tubo No vamos a doblarlo Completamente En L Ya que si lo doblamos Se va a bloquear En esta parte Nuestra varilla De vidrio Y el dióxido de carbono Que queremos obtener No va a poder pasar Bueno ahora Hacemos lo mismo Del otro lado Tomamos De un lado La varilla Con nuestro papel Húmedo Y también lo hacemos Del otro lado Vamos a Tomarlo así Con esta parte Hacia arriba Y vamos a Doblarla Un poco más larga Que esta Ahorita van a ver Por qué Igual Calentamos Nuestro tubo De ensayo Y Esperamos Que se caliente Un poco Y enseguida Empezamos A doblar Listo De esta manera Ya tenemos Nuestro Tubito Doblado Ahora por un momento Apagamos Nuestra Flama Y dejamos Secar Durante un Pequeño Instante Nuestra varilla Si ustedes Quieren Siempre y cuando Como les dije Que no quede Bloqueado El tubo De ensayo Pueden doblar Pueden doblar Un poco más Hacia adentro Hacia adentro Esta punta Después de un Tiempo Podemos ver Que nuestra varilla Ya esta hecha Y ya la podemos Tocar Bueno Ustedes Recordarán En la parte anterior Del video Estaba un poco Más larga Lo que hice Simplemente Fue cortarla Para poder usarla Con mucha mayor facilidad Ya que pues aquí No hay mucho espacio Para hacer el experimento Pero ustedes Así tal cual Hicieron la varilla Ya que El centro Estaba mucho más largo Pueden ocuparla No hay Diferencia entre Que sea más grande O más chica Entonces Ahora lo que hacemos Es Tomar nuestro Corcho perforado Y el extremo Más corto Lo introducimos En este De esta manera Y ya tenemos Nuestro equipo Bueno Lo vamos a dejar Al lado un rato Entonces ahora Lo que hacemos A continuación Es En el tubo De ensayo seco Tiene que estar Completamente seco Vamos a introducir El carbonato De cobre Una parte Una parte De esta sustancia Se quedó Adherida Al papel Filtro Entonces Por eso Deben de Tallarlo Para poder Obtenerla De preferencia De preferencia Tallen en la parte Seca Y la parte Que tenga Un color Verde azul Ya que La parte Que se vea Muy azulada Como en este lugar Es porque Todavía no se ha secado Completamente Es un poco Si se les termina No se preocupen Ya Ya vimos En experimentos Anteriores Como pueden Obtenerla Ahora Tomamos Un poco De agua De cal Y la colocamos En el otro Tubo de ensayo Así está Bien Para no desperdiciar Mucha Porque luego Se toma Bastante Tiempo Hacer Y ahora Tapamos Este tubo De ensayo Con el corcho Y para eso Era Que quería Que lo hicieran Un poco Largo Porque al colocarlo A la flama Así este Esta parte Del tubito Puede estar Adentro Del tubo Ensayo Aunque estemos Levantando Este Si lo hubieran Hecho De la misma Distancia No hubiéramos Podido hacer Esto Vamos a Agregar Un poco Más De agua De acá Para que Esta parte Del tubito Delgado Puede estar Más cerca Del agua Y podamos Ver De una mejor Manera Los efectos Vamos a voltear Esta Para que Ponga Algo que Si quiero que noten Es que En estos momentos El agua Está muy Transparente Terminando El experimento Van a ver Como va a adquirir Un color Lechoso Entonces Ahora Tomamos Nuestras Pinzas Para tubo De ensayo Sujetamos Este tubo Lejamos Un poco La gradilla Y lo ponemos Así Entonces Ahora Lo que sigue Es Prender Nuestro Mechero Y calentamos Nuestra Estancia Y que Pueden poner Algo Encima De De La gradilla Para que Sea Más fácil Sostenerno Observamos Cómo Lentamente El Bidicarbonato Está adquiriendo Un color Un poco Oscuro Es porque Se está Transformando En Óxido De Cobre Incluso Vemos Que El tubo De ensayo También Se está Apañando En Las Paredes Y eso Es porque Se está Liberando El CO2 En Esta Parte Podemos Ver Que Nuestro Tubito También Ya se Está Empañando Perdón Se trata Deje Apañando Quise Decir Empañando Es Dicho Dicir Que El Gas Efectivamente Está Pasando Por Acá Y Eso Es Porque Al Estar Completamente Tapado Del Tubo De En En Sayo No Tiene Otro Camino A Donde Ir Entonces Por Eso Se Va Por Nuestro Tubo De Por Nuestro Tubo De Vidro Delgado Observamos Que Se Está Tornando De Un Color Muy Oscuro Entonces Nuestro Carbonato Se Está Transformando En Óxido De Cobre Continuamos Haciendo Esto Y Levantamos La Hueca Y Observamos Que Ya No Está Tan Transparente Como Antes Usamos Que El Carbonato Ya Está Complicando Completamente En Óxido Y Ya Cambio Su Color Completamente Al Cambiar Un Color Negro Podemos Deducir Que Se Trata De Un Compuesto Orgánico Recuerden Recuerden Que Hubo Otro Experimento En el que También Obtuvimos Óxido Óxido Oxido Cobre Si No Les Quedó Aquí Hay Una Manera En La Que Si Pueden Obtener Óxido De Cobre Y Cómo Podemos Verificar Que Efectivamente Se Trata De Esa Sustancia Porque Si La Comparamos Con El Óxido De Cobre Que Tenemos En Nuestro Equipo Podemos Observar Que Es Muy Semejante Mientras Tanto El Agua De Cal Se Tornó Más Lechosa Tal Vez No Se Note Mucho Si Quieren Que Se Note Lo Que Pueden Hacer Introducir Este Tubo Al Agua Levantar La Gradilla Y Seguir Calentando Entonces El Gas Irá Directamente Al Líquido Y Así Se Hará La Reacción Líquido 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 De de nuestro tubito delgado pueden observar que el agua no se ve tan clara si se ve más blanca que en el tubo de ensayo eso es porque el dióxido de carbono, las pocas cantidades que se están liberando si están alcanzando a tocar el agua que estaba dentro de este tubito delgado, en el momento en que lo introducimos podemos hacer un comparativo como el agua en esta parte se ve más clara y en esta pequeña gota que está aquí si se ve más blanca como les dije, si quieren ver que efectivamente el agua se vuelva completamente lechosa lo que deben hacer es desde un principio introducir el tubito delgado adentro del agua para que esta se torne lechosa o entonces apagamos nuestro mechero podemos observar que de la combustión de nuestro carbonato de cobre obtuvimos dos sustancias nuevas una es el óxido de cobre que podemos observar aquí y la otra es el dióxido de carbono que reaccionó con el agua que estaba contenida en el tubo delgadito con esto concluimos el experimento y también en esta sección en la próxima sección vamos a manejar cristales pero los vamos a obtener de una manera muy distinta a la que hemos estado obteniendo en todos estos experimentos para eso vamos a utilizar una nueva sustancias llamada silicato de sodio no olviden suscribirse recomendarnos con sus amigos y nos veremos para el próximo videotutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!